reducir estas fugas cuando menos en un 50%. Por la mañana el vocero presidencial aseguró que la Secretaría de Gobernación promoverá por encomienda del Ejecutivo un acuerdo con las fuerzas políticas del país rumbo al proceso electoral del 2006. Está en la búsqueda de este acuerdo que el propio secretario anunció y es el secretario que tiene a su cargo el poder llegar a un acuerdo. En su momento habremos de hacer lo que corresponda de la discusión y el acuerdo que llegue la Secretaría de Gobernación con las fuerzas políticas.